Muy buenas y bienvenidos a un día más a un rato con Xulato y vamos con la bazofia más grande que ha parido Ubisoft El DLC de Assassin's Creed 3, la parte de Liberation Yo de verdad, mira, si me dais views, perfecto, pero ni siquiera os recomiendo que lo veáis Os recuerdo que estos son los extractos del canal morado, acá abajo están los enlaces Así que sin más dilación, de otro vídeo Venga, vamos a ver si nos lo quitamos por otra vez El cofre al menos ya no está Ya al menos va por el cofre no hay que ir ¡Suscríbete al canal! Primero que diseño un nivel de agua, espero que lo ahogase Le metí en la cabeza debajo de un pide y lo mantuviera allá hasta que se muriera ahogado ¡Gracias! Papá, bebe agua. No tengo la botella. ¡Cáeme la botella! Que te gastan los puntos al menos. ¡Pero! ¿Dónde? ¡No! ¡Ya me he puesto nervioso! Ya me he puesto nervioso Ya me he puesto nervioso Te Bravo, bravo por el control de este juego Bravo, bravísimo Un aumento de sueldo por hijo de puta Que lo hice Y ahora ¿Por qué ha hecho eso? A ver A ver A ver Pues esto lo he hecho antes porque no se ha enganchado Y esto lo he hecho antes de caernos la primera vez Ha 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 Y ahora ver qué mierda de mi nesquono. Y ahora ver qué mierda de mi nesquono. ¿Qué mierda de mi nesquono? 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 Mira que rápido nos hemos cambiado. Arriba. Papá, estás a los pies de la muerte. ¿Qué ha dicho el médico? No te preocupes, ma chérie. Solo es... ¡Papá! Querida mía... No me mires así. Entre tu preocupación y el tónico de tu madrastra, la maladía duele menos que la cura. Oh, Jan. Siempre has protegido tanto ese medallón. Yo siempre he lamentado que... Aveline, lamento tener que interrumpir, pero necesito tu ayuda. Es urgente. Por supuesto. Te quiero, papá. Hay un cacho de memoria que falta. Hay que importar al... Al citizen E. Algo nos ha dicho el padre. George. Le prometí que podría escapar al norte, pero durante la fuga lo descubrieron unos soldados. Está escondido, pero... Por favor. No hay nada que puedas hacer con tu negocio prosperando y tus contactos en el pantano. Uy. Le pondré a salvo. Con... Con... La máxima discreción. Por eso llevamos el... La pistola ahí puesta. Pero es. Máxima discreción. Por eso llevamos el... La pistola ahí puesta. Pero es. Máxima discreción. La pistola ahí puesta. ¡Ha! ¿Por qué he tenido que salir por ahí? Es que el tono ¿Cómo que nos ha podido vender la mercancía? Es que nada, ni más 사랑as. ¡F Democraciones, partidos por Êxar! ¡No! 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 ¿Cómo que no se ha podido vender la mercancía? Mucho gabacho, tío. Es que no entiendo eso de los tutoriales. Cada vez que pasamos por algún sitio y nos enseñan, nos ponen los tutoriales. ¡George! ¿Sí? Ven conmigo. ¿Qué? Rápido, se están acercando. Bueno, eso va a ser difícil, ¿eh? No enfrentarme a los guardias. Bueno, un conflicto abierto. ¿Estás utilizando el veneno? ¿Estás utilizando el veneno? ¿George, vienes o no? Tío. ¡George! ¡George! ¿Qué mierda? Han desaparecido los cadáveres, cabrón. ¿Qué mierda? 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 A ver, lo he hecho. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Nadie dijo nada acerca de ángeles vencedores. ¡Vamos! El pantano es seguro. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? A ver. Antes de nada. Es que está tomada por culo ahora. Es que está la guardia tomada por culo. Bueno, nada. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Y a continuación. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¡Eres! ¡Gracias!